Ok, ya tenemos la historia breve de Felipe, Cayetana y Filip, la verdad estuvo bastante interesante porque pudimos ver de cierta manera el lado emocional de Cayetana como también un poco al de Filip, así que sin más preámbulo empecemos este video. Algo que me gustó mucho de esta historia breve es que pudimos tener por breves momentos a Rebeca y cómo está evolucionando esta amistad entre Cayetana y ella debido a que recordemos que no se llevaban tan bien y me encanta verlas juntas. Estas historias breves sirven para que cuando veamos a los personajes en la serie no nos preguntemos pero por qué están tan juntas y no se llevaban bien, esto como que complementa la historia y me gusta mucho. Rebeca y Cayetana van a donar ropa y allí conocen a un voluntario de nombre Felipe, él es muy estricto con su trabajo debido a que no le gusta que las personas donen ropa que está totalmente deteriorada. Sin embargo Felipe cuando se entera de que Cayetana sabe coser, él le dice que si lo puede ayudar, Cayetana acepta y de cierta manera va a haber un romance entre Cayetana y Felipe. Felipe es un chico la verdad bastante tranquilo, le gusta ayudar a las demás personas y está totalmente enamorado de Cayetana. Por su parte ella está bastante confusa porque no sabemos exactamente qué es lo que quiere Cayetana, porque sigue pensando en Felipe, no quiere volverlo a ver, sin embargo intenta darle una oportunidad a Felipe. Felipe por su lado, él está discutiendo con su madre debido a que él quiere pedir unas disculpas públicas, pero su madre como que de cierta manera está siempre haciéndole frente. Él por accidente conoce a una chica llamada Lara y empieza a conocerla, sin embargo también está pensando en Cayetana y quiere cambiar su imagen delante de ella. Felipe se entera de que Cayetana está trabajando como voluntaria allí recolectando ropa y él envía un montón de ropa carísima para donarla, pero Cayetana convence a Felipe de que no la acepten. Es acá en donde Felipe empieza a dudar y no sabe si exactamente Cayetana lo quiere, no sabe nada sobre su vida, no sabe nada sobre ella, sin embargo Cayetana lo invita a una cita y allí se pueden conocer un poco mejor. A medida de que avanza la historia breve, tú te vas dando cuenta de que Cayetana realmente lo que quiere es olvidar a Felipe y que no le importa intentar algo con Felipe, a pesar de que lo quiera mucho o lo aprecie, pero que no tenga ese amor fuerte de pareja. Felipe a la fuerza quiere demostrarle a Cayetana que él cambió y también se ofrece como voluntario, es acá en donde empiezan a llegar muchas personas para fotografiarlo y traen mucha ropa. Y Cayetana mientras está muriendo de celos debido a que está Lara, el interés romántico de Felipe que conoció en esa misma historia breve pero que no tuvo nada de desarrollo esa chica. Cayetana ya se siente saturada y habla con Felipe y le dice lo siguiente, Mira, por el amor que yo te tengo, por el amor que tú me tienes a mí, por favor vete, yo no quiero verte más, ya entendí que eres buena persona, ya entendí que eres generoso, pero yo no te quiero cerca de mi vida. Es acá en donde Felipe reconoce de que Cayetana le está diciendo que lo ama y al final los dos llegan a un acuerdo de ser amigos. Por otra parte Cayetana se va a ver con Felipe y Felipe no es tonto, él sabe de que Cayetana está enamorada totalmente de Felipe. Y él le menciona, mira, yo no sé la verdad qué pasó entre ustedes, lo que sé es que sí te gusta y que a la fuerza te quieres enamorar de mí. Creo que lo mejor de la historia breve fue Felipe, creo que es un personaje que me gustaría seguir viendo en la franquicia de élite. Fue bastante maduro, reconoció de que le gusta Cayetana pero que ella no está preparada o todavía no es el momento. O porque simplemente Cayetana no está enamorada de él, por así decirlo. Y en términos generales esto fue lo que ocurrió en la historia breve de Felipe, Cayetana y Felipe. Déjame en los comentarios si ya la viste, si te gustó, si no te gustó, si te gusta el personaje de Felipe. ¿Quieres que Cayetana vuelva a estar con Felipe? Todo déjalo en los comentarios. Y ahora sin más nada que agregar, nos vemos en un próximo video.